¿Qué me hizo? Fue inútil. Fue inútil tratar de alimentar todo el odio que yo sentía por Oveste. Ay, es que ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo qué me pasa. Cada vez que estoy a su lado, a mí el corazón se me acelera y se me vuelve loco. Ay, Dios mío. Es que no entiendo. Yo no entiendo después de tanto tiempo, después de todo lo que nos pasó, después de la distancia. Ya, yo sigo como una estúpida enamorada todavía de él. ¿Por qué se veía tan... tan sincero hoy cuando me juró que me querían? Pero no, Valentina, tú si eras gafa, ¿vale? Chale, tú vas a creer en él. Tú vas a creer en él después de todo lo que él te hizo. Es que tú no te acuerdas, chica. Tú no te acuerdas, ¿ah? Él lo único que quería era sacarte del camino, entiéndelo de una vez, por favor. Él quería sacarte para cobrar su parte de la herencia Villanueva. Eso es todo. Tus sentimientos, Valentina, nunca le importaron, nunca. Ya te dije que no le pasa nada. Papá, chiqui, está bien. Es más, debe estar a punto de bajar a desayunar. Ella debe estar agotada. Con la fiesta y el escándalo que se armó después, imagínate. Y sobre todo la noche de bodas que siempre cansa, ¿no es ese hermanito? Un poquito más de respeto, niña. Buenos días a todos, familia. Buenos días, chiqui. Buenos días, chiqui. ¿Cómo mereciste? Mira, ya le vas a dar un beso a tu esposo. Bueno, ya que estás aquí presente, pudiéramos pasar a desayunar como toda una familia y así le damos la bienvenida a la chiqui. No, no te preocupes, Juan Ángel. Yo de verdad no tengo nada de hambre. Ay, no, curruñis, déjate de cosas. Es mejor que te comas algo. Lo voy a hacer que te dé otro moridera. Chiqui, ¿tú te has chequeado la atención últimamente? Eso es, eso es. Revísale la atención. Pon en práctica tus conocimientos de medicina. Hijo, anda, anda, ve. Por favor, mi amor, aquí les está en primer año. Esta niña lo que tiene es agotamiento, está cansada. Orestes, mi amor, deberías llevártelo de viaje. No, en este momento no puedo. Tenemos demasiado trabajo en la publicidad, ¿verdad, papá? Y, ¿sabes qué? Lo que sí me gustaría es ir a ver a Pandora. A Suiza. Ah, ah, si vas a Suiza, podemos quedarnos unos días en París. No, mi amor, lo que pasa es que no se trata de un viaje de placer. Quiero ver a mi hermana. Eso me parece una excelente idea. Yo creo que ha llegado el momento de reencontrarme conmigo. Ella se va a quedar un tiempo con nosotros y va a ocupar el cuarto de Valentina. Uy, este chino está que se les da a nosotros por la recién llegada. Ay, monita. Mucho cuidadito con Sonsecarme a Franklin, porque no me voy a dejar, ¿sabe? Bueno, mi lady, si usted dice que es amiga de mi jefa máxima, Valentina, permítame decirle que yo voy a hacer con pinche suyo. Yo, el Jordi Rosales, para servirle. Gracias, Jordi. Tu jefa máxima también me habló maravillas de ti. Bueno, en realidad me habló muy bien de todos los de la pensión. Ella siempre los recordaba con mucho cariño. Bueno, buenos días. Ay, Yuguito, mi hijo. ¿A ti cómo se te pagaron las sábanas? Mira, páritu, después no trate las pilas, mi hijito, porque aquí tienes que levantarte temprano. Ah, no, no me atosigas al pobre muchacho. Ven, Yuguito. Quiero presentarte a la señorita Bella de la Rosa Montiel. Ella es amiga de mi sobrina Valentina. Acaba de llegar de España. Yo creo que se va a quedar un tiempito en Venezuela. Bella, él es Yuguito, nuestro nuevo inquilino. Hola. Hola. Hay algo en este muchacho que me resulta familiar. Esos ojos. Me parece haberlos visto antes, pero ¿dónde? Esta mujer tiene la mirada de mi tío Luis Felipe. ¿Sí? La misma mirada de mi prima Valentina. Y entonces, ¿ustedes dos se conocen? No, no, lo que pasa es que él me recordaba a alguien que hace tiempo que no veo. Qué casualidad, a mí me pasa lo mismo contigo. Ay, Yuguito. Pero la verdad es que yo no sé de dónde se van a conocer ustedes porque la muchacha acaba de llegar de España. A menos que haya sido en la otra vida. Bueno, Yuguito, Bella trabaja en publicidad y Yuguito se acaba de graduar de periodista. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces ya tienes trabajo, Hugo. Porque mi jefe siempre ha querido tener un periodista en la institución. Mire, jefe, a mí no me parece que eso sea buena idea, ¿oyó? Mire, bueno, y a mí me parece una mejor idea que vayamos a la mesa a comernos las arepas porque se los van a enfriar. Vamos. Ay, qué pena, pero yo no los voy a poder acompañar. Tengo una entrevista de trabajo muy importante. Uy, qué bueno, mi china, ¿no? Porque la puntualidad en el pago se la agradece, ¿sabes? Consuelito, no digas eso. Que la muchacha va a pensar que somos peseteros. ¿Y dónde es tu entrevista, mi amor? En la agencia de publicidad del señor Juan Ángel Villanueva. Si de verdad eres amiga de Valentina, así como dices, no deberías ni mirarle la cara a esa gente. Ella misma fue la que sugirió que yo buscara trabajo en esa publicidad. Porque esa empresa también le pertenece a Valentina. Ay, te van a amargar la vida, empezando por la bruja de Olimpia. Sí, es verdad. Esa tipa es un no diablo, ¿oyó? Ojalá que tú nunca tengas la mala suerte de conocerla. No, ya yo la conocí. Y no le tengo miedo. Yo creo que la señorita sabe muy bien lo que hace. De todas formas, no sería mala idea que buscaras trabajo en otra parte. Mira, mi amor, si es por el precio de la pensión, no te preocupes, que aquí somos muy solidarios. Mira, Bella, tienes que estar pendiente de la familia Villanueva. Y sobre todo del tal Orestes, que te tiene el ojo montado, ¿oíste? ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso usted va a ser el guardias para esta vieja? Yo no voy a trabajar con Orestes, sino con su padre. Y en el caso de que ese hombrecito se quiera meter conmigo, yo lo sabré poner en su lugar. Lo siento mucho, chiqui, pero ahora el que no está de humor soy yo. Tengo mucho trabajo. Ori, 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 yo te debo una explicación. Lo que sucedió anoche fue... fue muy feo. Sí, definitivamente no fue la noche de bodas que me esperaba. Bueno, yo tampoco me la esperaba, pero te lo juro que no sé qué me pasó, Orestes. Debe ser... Debe ser eso que llaman estrés nupcial. ¿Cómo es la cosa? Eh, bueno, yo había leído algo sobre eso. Es como... como... como un trauma. Eh... Es algo que pasa con el matrimonio, ¿ves? Es así como... como cuando las mujeres se deprimen cuando tienen hijos. Bueno, alguna nos da por deprimirnos cuando nos casamos. Ajá. ¿Y cómo se supone que se cura eso? Con paciencia. Con paciencia y con tiempo, Orestes. Yo... yo lo único que te pido es que me quieras. Que me quieras tanto como yo. Ok. Tómate todo el tiempo del mundo. Y cuando se te pase el... estrés nupcial, me avisas. Que yo no me voy para ninguna parte. Carmen. Sí, sí, señor. Dile por favor al agente de recursos humanos que busquen a un nuevo director de arte. Ah, ¿y qué pasó con Mujica? Me está despedido. Y lo de mi secretaria no quiero que pase de hoy. ¿Entendido? Sí. No se preocupe. Bueno, y entonces, cálmate, viejo, sí. ¿Te quieres calmar? Te va a dar un infarto si sigues formando lío. ¿Qué fue? No parece que hubieras pasado una ardiente noche de bodas. ¿Ardiente? Fue una noche normal. Es más, yo diría que peor. Me pasé toda la noche pensando en Valentina. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Tengo una cita con el señor Juan Ángel Villanueva. Alejandro Silva, mi amor, para servirte en lo que quieras. Mucho gusto. Pero solo necesito que me digan dónde queda la oficina del señor Juan Ángel. Claro que sí, ven, ven. Yo te llevo. No, 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 ya va un momento, Alejandro. Muchas gracias, compadre, pero yo soy un vicepresidente de esta agencia, así que es mi deber llevarla. Perdón. Pero yo no necesito muletas para ir a ninguna parte. Con decirme dónde queda la oficina, basta, yo puedo ir sola. Final del pasillo, a mano derecha. Muchas gracias. Dios mío, ¿pero qué carácter tiene ese mujerón? Envejele uno a lo que tiene es un cuchillo. No sé, Alejandro, a mí me parece que tanto carácter no es más que una fachada. Señores, nos reuní para presentarles la nueva creativa de esta agencia, la señorita Bella de la Rosa Montiel. Eh, perdón, ¿qué es lo que estás diciendo, papá? Que esta señorita es una creativa. Papá, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Orestes, por Dios, ¿qué pregunta es esa? Si tu papá la contrató es porque reúne las condiciones. No, yo, muñeca, a ver, yo no estoy dudando de su capacidad. Si la contratamos como modelo, por supuesto, pero, pero una creativa, papá. Ella sabe algo de este negocio. Por supuesto que sé. Todo lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo y con mi talento. Parece que la noticia no le cayó muy bien al recién casado. Bella trajo un excelente currículo y una carta de recomendación del señor Jorge Campo, que es un exitoso publicista en España. Bueno, entonces no hay nada más que hablar. Bienvenida, señorita Bella. Gracias. Con este caramelote aquí va a ser un gustazo venir a trabajar. Bueno, preciosa, estoy a la orden para lo que quieras. Gracias. Deja de pelarle los dientes a la mujercita de esa. Bueno, yo estoy ansiosa por comenzar. Solo me tienen que decir a quién le debo reportar mi trabajo. Ah, ese seré yo. Yo voy a ser tu jefe inmediato. Así que, Bella, bienvenida a nuestro equipo. Estoy seguro que vamos a trabajar muy bien. Por supuesto que no. Es que de saber que usted iba a ser mi jefe inmediato, yo nunca hubiera aceptado el puesto en esta agencia. Bella, tú me puedes explicar por qué te caigo tan mal. Ah, y todavía lo preguntas. Porque... ¿Y ese cuadro? Mi gorda bella. Ah, me vas a decir que no la conoces. Ay, por supuesto que sé quién es. Quiero decir quién lo pintó porque está ahí colgado. Lo pinté yo y lo puse ahí para poderla ver todos los días. Pues no debiste hacerlo. Tú la hiciste sufrir mucho, te queda grande hasta recordarla. ¿Por qué me hablas así? Ay, Oréste, ¿a quién quieres engañar? ¿A mí? Pues déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo porque yo sé perfectamente todo lo que le hiciste a Valentina. Tú querías destruirla. Eso es mentira. Y si tanto sabes acerca de Valentina, si tanto te dijo sobre mí, entonces dime ¿por qué me abandonó? ¿Por qué se fue para España sin mi por qué? ¡Gracias!